El candidato presidencial de la Coalición por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, reiteró que la prioridad a nivel nacional, pero especialmente en Michoacán, es cambiar la estrategia para recuperar la paz y tranquilidad que merecen vivir todas las familias mexicanas. Tras detallar que pese a que en los últimos 10 años se ha triplicado el gasto en seguridad, el problema no se ha resuelto, sino que ha empeorado, dijo que con su gobierno de ganar el 1 de julio, se duplicará además el tamaño de la policía federal. Este domingo realizará una gira de proselitismo por el estado de Puebla, donde recogerá las inquietudes de la ciudadanía. El candidato a la presidencia de la coalición Todos por México, José Antonio Mid, propuso la creación de las casas de día para el adulto mayor, con el fin de apoyar este sector de la población. En su cuenta de Twitter escribió, ellos ya nos han aportado mucho y ahora nos toca a nosotros cuidarlos. Por ello, crearé la primera red nacional de casas de día para el adulto mayor, duplicaré su pensión y ésta será heredable al cónyuge. Este domingo arribó a la ciudad de Campeche, donde en los municipios de Champotón y Ciudad del Carmen buscará el voto de los campechanos. En Huachinango, Puebla, el candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, respaldó a Néstora Salgado, exintegrante de la Policía Comunitaria en Guerrero, quien enfrenta señalamientos por presunto secuestro y es candidata al Senado por Morena. Este domingo realiza gira por el estado de Veracruz, donde recogerá las demandas de la población en varios municipios. Jaime Rodríguez Calderón, candidato independiente a la presidencia de la República, encabeza este domingo una cabalgata por el poblado La Joya en Durango a fin de recorrer la zona y platicar con la población para conocer sus necesidades y demandas. El gobernador de Nuevo León con licencia escribió a través de su cuenta de Twitter, mis amigos y familia, me dicen que me detenga un ratito a descansar, pero yo vivo para esto, realmente disfruto andar en campaña. Notimex